10 años, no sé si es 10 años antes, 10 años no sé qué mierdas Ah, creo que hay ¿Qué pasa si? ¿Cuánto tiempo has estado en la soledad? 10 días Me parece enfermo No comida ni agua ¿Qué es eso? No es bien, puedo tomar ¿Por qué nos llevaron así? ¿Tenían usados para llegar a mí? ¿Tenían que me matarme primero? No, Hadir I need you alive Look I stole a key To what? We will find out Here, take it Catch Catch the key, Farhan Got it Got it Hide it General Barkov is coming He knows about the messages Does he know that you agree? We'll see Oh, look Family reunion How nice Go fuck You want this to stop You tell me the truth You want this to stop, you tell me the truth You want this to stop, you tell me the truth You want this to stop, you tell me the truth Make him talk This one's all mine This one's all mine Very Keep your head over you sick bastard I'll kill you All of you I hope you had a nice visit With your brother Might never see him again I'm sure Shut up and go in the corner Farah Do not face me, Farah Any plans you have to escape You will soon forget Turn around, I said Did I tell you to move? Don't look at me without permission Only move when I tell you to Face me now It's harder than hell in this shithole country You must be so thirsty So, sobrevivir al interrogatorio Want some? None left Let's get you some water Very Follow me In there Whoah Whoah The cheer, Farah Sobrevivir al interrogatorio Tid There will be no escape, Farah No one is coming to rescue I am in control here And I can make your life much Much easier Ahora, me diga sobre el comando Karim y la mensaje de fallecer. ¡Felicidad! Karim está muerto. ¡Para protegerlo, Kim! ¡Para protegerlo! He estado paciente con ti, pero no más. Tío, es que es en inglés. Hay una opción. Karim está muerta o yo soy Karim. ¿Y ahí qué tenía que hacer? ¿Eh? ¡Hoy! Pensaba que querías ver a tu hermano. ¡Para protegerlo! ¡Para protegerlo! ¡Ah, eso es todo! ¡Para protegerlo! ¡No se pierda! ¡Ahí está! ¡Bien! ¿Dónde está Karim? ¡Qué digo! ¡Qué digo! ¡Qué digo! ¡Qué digo! ¡Oh, shit! ¡Hablo la boca! ¡Para protegerlo! ¡No! ¡No le dije nada, Karim! ¡No le dije nada, Karim! ¡Está bien, Karim! ¿Por qué? Su vida está en tus manos ahora, Karim. ¡Stuy bien, está viviendo! ¡Está viviendo! ¡Está viviendo! ¡Está viviendo! ¡iseen! ¡No, para! ¡No, para! ¡No! ¡Habit ese camino, ¼ padre! ¡Habit el camino a la vaca! ¡Para no, para! ¡Para no, para! ¡No, para! ¡Dónde está! ¡No, para! ¡No! ¡Para protegerlo! Bueno, pero hice como... Creo, creo que hice buena selección Al decidir que yo no era Garín Y esa hembra tiene las llaves en la mano, tío Gas Comida toda podria con gusanos Beat me Enough, Mirim Your brother took a key from me Where is it? Did you lose a key? One is missing, but we have other But does the key open? You think it's a smart? Karim Yes, I know, I've known all along Now, where is the key your brother stole from me? No I have it I know you do I know you do You've been hiding it all along This country is a living ground for terrorists I am a living ground for this land And no terrorists It will harm my country I will protect you Quiet You didn't save your people, Farah Karim You killed them MT Go Go Let him ¡Suscríbete al canal! Necesito un herramienta. ¡Suscríbete al canal! Ok, I must go, now. Ah, bespun. Perfect. Nice little shiv. Yes. Joder, tío, la roca. Ahora, ¿qué hago acá? La última, tío, la última. Me imagino que tengo que darles al coso, tío. Pero... Joder, men. Tío, funcionó. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Tío. Get to the women. This won't work. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Tengo que salir de esta parte. Algo deboca hacer con esa silla, tío. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Algo deboca. Algo deboca. ¡Suscríbete al canal! 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 La guardia es la izquierda Gracias, señor Sara, ven Las armas están aquí Gracias, Adir ¡Holy moly! Te arreglaron Te arreglaron La muchacha Te arreglaron ¿Cómo? Ponte y dispara hasta que falle Como dijimos Sinas Acelerao tío, muy acelerao ¡Kill them all! ¡Buen trabajo, coisines! ¡Todos son muy inteligentes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Karim! ¡Gracias, Karim! ¡Gracias, Karim! ¡Gracias, Karim! ¡Hijo de...! Tío, dos veces, dos veces ya que me matan Porque el hijo de puta de muñeco Es 100 años después para cargar Me toca ahogar agresivo, tío, agresivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh shit, oh shit Enemy, by the building, to the east I see them Enemies are thrown, I see them They're getting close Fire, business down There's a point Tío Uff me la pego, se piro Ojalá me dejen ahí, cerquita, no quiero el verano Bueno, me dejaron ahí, menos mal Amigos, ¡Eve que jazgada! ¡No hay jugadores! ¡Los comptos, vamos! ¡Uh, TP! ¡Yeah! ¡Vamos, Galbita! Hay un camino por aquí, Karim. Los otros deben estar dentro. ¡Karim! ¡Estamos en la venta de almacenamiento! Por un momento pensé que he enviado el brato cartel del puente. ¡Tengo tu mensaje! ¡Tienes tu precio! ¿Dónde están los otros? ¡In ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Vamos, Galbita! ¡Vamos! ¡Vamos, Galbita! ¡Vamos! Tío, a todas las mujeres las tenían encarceladas. ¡Escarceladas! ¡En acá! ¡Vamos! ¡No se mantece a... El hermano 5-0-6 to Cobalt-4. Confirming station time. Ten minutes. Rog, hold orbit. Hurry now. Mubarakov's gonna come and claim his dead. Yalla to Zerna. Iffera. You know he's gonna make you pay for this. We will make them pay. We'll be ready. My men have cleared the road to the north. You can camp there. It's safe. Thank you. The revolution begins now, sister. The war begins now, brother. Even war is a high ground. Stay on it. Dude, the mubarakov's gonna be very ugly. Okay, with hair is also ugly. But... 20 years of civil war. There's nothing simple about it. A deer is well trained. Teamed up kidnapped doesn't matter. He, boy. He took the gas to Russia. Yeah, he did that with Akitsala's help. We've got the network and the manpower. How can you blame him, right? Unofficially, no. But this is bigger than Hadir now. We've got two options. Or we will Moscow. Or we let Mother Russia have a taste of her own medicine. We've got a lot of innocent people that die. At the hands of a western asset. Okay, so let's... Go to the chase. He, 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 he. A business trip. Unsanctioned? Black. Who's your team? That's my old comrade. And the sergeant? Israeli. Israeli. I can get you in after that. You're on your own. Host nation weapons only. Leave it to me.